Muy buenas y buenas noches chicos, hoy en este nuevo día, muy buenas chicos, hoy estamos aquí a lo que viene siendo un nuevo videito y efectivamente estamos aquí de vuelta a lo que viene siendo un poquito más The Crap The World, ok? Chicos, para que, bueno, si, para el que no vio el capítulo anterior, tengo que decir que pasaron bastantes cositas interesantes, entre las cuales una de las primeras cosas está tal que por aquí, ok? Ok, sí, efectivamente, invocamos a Nostradinani, nos costó 20 monedas, pero considero que valió la pena, ya que, bueno, pues mando, no sé, a picar abajo, por ejemplo, y Nostradinani va y de una hace un portal para ir a la parte inferior, además de eso tiene magia de recolección, ahí sí, perfecto, magia de recolección para objetos, y bueno, también en el clip del anterior lo que hicimos fue pues hacer ya una granjita, sí, así que vamos a tener ya a partir de ahora, Pues lana infinita, que no está para nada mal, ok? Como ya sabemos, no sé si las ovejas se reproducen entre ellas, así, por decirlo así, dentro de la granja, o es que cuando uno ve, ah, bueno, sí, una ovejita pasa por aquí, se mete automáticamente dentro de la granja, pero por lo menos sabemos que ya tenemos dos ovejitas que puede ser posible, sí, podría ser posible una reproducción entre ellas, ok? Bien, y bueno, y chicos, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy, ok? Cabe destacar que el capítulo anterior, pues, nos quedó pendiente lo siguiente, ok? Bueno, es decir, Blue, ¿avanzaste en rama de tecnología? Sí, efectivamente avanzamos, lo que viene siendo decoración avanzada y también cocina avanzada, sí, cocina avanzada, ok? Que de hecho, todavía no pongo la cocinilla nueva, que de hecho voy a revisar si la tengo ya crafteada en el inventario, porque, mmm, sí, está tal que por aquí, ok? Bien, vamos a quitar esto, ok? Eliminar folgada, ya que el capítulo anterior, pues, no la quería sacar debido a que estaban cocinando más tinta y no quería cortar la producción, ok? Lo admito, sí, por esa sola, solamente por esa estupidez, ok? No quería, mmm, dejar de producir, pero bueno, son cosas que pasan bien, entonces, ¿qué quiero hacer en el capítulo de hoy? Y además de, bueno, probablemente comida, vamos a, mmm, vamos a saltárnosla completamente, o sea, mmm, sí, yo creo que sí, vamos a saltarnos la comida completamente, no sé, con algún librito por ahí Porque lo que quiero hacer en este capítulo es avanzar sí o sí, 100% seguro, perdón, mejor dicho, mmm, con la tecnología ya de armamento Bien, eh, si no me equivoco, no sé cuántos guerreros teníamos exactamente entre nosotros, tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos, mmm, cuatro, y sí, solamente tenemos cuatro guerreros, ok? Por lo tanto, estamos obligados a craftear cuatro espadas, que da la casualidad que son justamente las que podemos craftear, o las que nos permiten craftear, ok? También me faltan dos lingotes, mira, vamos a craftear dos lingotes y hacemos también el báculo Porque si no mal recuerdo, también tenemos un maguito, efectivamente, ahí anda dando vueltas por ahí el mago, ok? Perfecto, mmm, además de Nostraeranos, que también, como ya sabemos, también es mago, ok? Bien, mmm, y así es como vamos a ir pasando a partir de ahora, pues, los días en paz Mira, tenemos uno de lana, lo cual es perfecto, porque así vamos a ya craftear más armaduritas de escarabajo rinoceronte Específicamente, quiero ya craftear lo que viene siendo los casquitos, ya que, mmm, para empezar ya equipar algunos enanos, aunque sea Con el madura ya completa de escarabajo rinoceronte, ok? O al menos, sería tipo lo idílico Bien, por ahí están cocinando entonces, y en tecnologías también, quería avanzar lo que viene siendo comida, ¿cierto? Sí, pero me falta harina, ¿y cómo consigo harina? Pregunta Hmm, la harina se consigue con esto de aquí, lo cual nos hace falta Un trabajito de molinero Y, mmm, la mesa de molinero está tal que por aquí Ok, crafteamos uno y yo creo que lo vamos a colocar, mmm, no sé, por último aquí abajo Es que, la verdad, no sé dónde poner esta mesita Si la pongo afuera es 100% seguro que van a intentar romperla los enemigos Cuando llegue la oleada, que de hecho queda 6 minutos y medio para la oleada, ok? Me necesito primero, ¿por qué no ponerse un por dos? Porque quiero, quiero vivir esto un poquito más, mmm, no sé, despacio podría decirse, lentito No hay, no hay, no hay por qué apresurarse, ok? Bien, y también habíamos dicho que se viene capítulo de construcción No, perdón, mejor dicho, perdón, me equivoqué, me equivoqué ya, perdón, me equivoqué, me equivoqué ¿Por qué no se equivoca? Bien, se viene capítulo de minería, ok? Porque me acabo de acordar que el capítulo anterior lo que pasó fue que nos quedamos sin materiales para poder picar Ok, bueno, sí, materiales para poder construir, bien Así que, no sé, o sea, simplemente podría decir eso al respecto Y que vamos a empezar ya con lo que viene siendo la minería excesiva Una vez dicho todo eso Sí, me hace falta minar, ok, me hace falta hierrito, me hace falta de todo prácticamente Pero se hace lo que se puede, ok, aquí, mira, hagamos una cosa Román no se construyó en un solo día, bien Dejémoslo, confluyémoslo, dejémoslo ahí, ok Así que vamos a ir picando de a poquito Mientras tanto, nuestra humilde casita Mira, las tecnologías, tú, tenemos, sí, acá está, ok ¿Puedo colocarlo por aquí? No, y por aquí tampoco ¿Por aquí? No, ¿por aquí? No, ¿por ahí? Mira, podemos colocarlo debajo de la escalera Ok, me da bastante risa Porque va a ser bajar y listo Y empezar a trabajar de una, o sea Nah, o sea, ¿cuánta será la producción que vamos a... Dios, es que somos unos genios Bien, tú, por aquí antorchitas, ok Y, perfecto, espectacular Nuestras defensas están trabajando bastante bien Y mira, aquí hay otra ovejita La cual ya le creció la lanita Y obviamente se la vamos a cortar de una O sea, a ver, tampoco... Tonto soy, lo admito, tonto soy Así que tampoco es que vaya a ser más tonto De lo que ya soy, ok Bien, eso por ahí, perfecto Y por aquí, ¿qué tal? Ya está empezando a picar hierro Que es lo importante Tú, ¿la lana de dónde está la trajeron, no? La están cortando recién, ok Tú, piquen ese árbol Igual sería importante a lo mejor en una de esas Tener por aquí alguna defensa Porque no sé realmente si me terminan de romper Las granjas, las oleadas Pero vamos a suponer que no, ok Bien Entonces, bueno, la lana tiene que ya estar en camino Efectivamente Y mientras tanto la equipación que tenemos actualmente Se la vamos a ir equipando ya a algunos que otros enanos Van a decir, Blue, pero ese enano Tiene la maldición del hombre lobo Y las oleadas ocurren de noche O sea, sí o sí se va a convertir en un hombre lobo Sí, efectivamente Pero No pasa absolutamente nada, ok Como ya sabemos Ser hombre lobo, pues igual tiene sus ventajas En este caso Sirve también como defensa Para poder defender obviamente nuestra base Pero el problema es que no sigue en órdenes Cuando se refiere a picar Cuando se refiere a talar Cuando se refiere a cazar, ok Así que Ahí podríamos llegar a tener algún que otro problema Pero por el momento Digamos que en la defensa No tenemos exactamente ningún problema en específico Ok Bien Esto por aquí, perfecto Quiero que crafteen más casquitos Por lo menos ya vamos a tener la mitad relativamente equipada Ok Esto no lo había visto Dios Mire, ya nos encontramos aquí A uno de los gigantes que tenemos que matar Ok Nada, no puede ser Y está completamente rodeado Pero completamente rodeado de hierro O sea Si o si el juego quiere que yo lo elimine Para así hacerme con todo el hierro Y de hecho vamos a picar todo esto que está por aquí Ok Porque igual me conviene bastante Y mira Por aquí también tenemos otra apertura Que imagino que puede Uff Que asco O sea A ver Si rompiéramos esta pared de aquí O el loquito romper esta pared de aquí Nosotros estaremos Completamente mal En otras palabras Bien Bien Esto por aquí Perfecto Quiero que piquen absolutamente todo eso Mira, vamos a poner otro Por aquí Porque en una de esas también Sacamos lo que está por aquí En la parte superior Bien Vamos a dejar Completamente pelado En otras palabras Pues toda esta parte de aquí Ok Vamos a sacar todo el hierro completamente Tú ¿Terminaron los cascos? Efectivamente Dios Es que nuestros enanos Son los más rápidos de todo No sé Enanolandia puede ser Así se inventaba un nombre cualquiera Dios Ok Por aquí Perfecto Equipación completa De escarabajo rinoceronte Bien Así que van a resistir bastante Les voy pasando también De paso Pues las espadas ya De plata Para que puedan hacer también Bastante daño Que digamos que Aunque sean No sé No igual Sí Es bastante daño Porque tipo Saltamos de 25 A 35 de daño O sea Igual es bastante Dios No sé A ver No sé si me explico Pero básicamente En el combate Se va a ver más La diferencia Bien Tú Por aquí Quiero Hacer Vamos a dejar Tres semillas Para en una de esas O sea Más adelante Si es que se nos ocurre Pues cultivarlas Ok Vamos a dejarla más adelante Para en una de esas Cultivarlas Bien En el caso de que nos falte No sé Comida Por decirlo así O avanzar con lo que Iniciendo esa tecnología Bien Por aquí ¿Qué tal? Bueno A ver Veo que siguen picando De chill Así que no me quejo Mira Me encanta como hacen Portales nuevos Espera ¿What? Pero hicieron los portales En la parte de arriba Y en la parte de abajo Dios A ver Nos traen anus Digamos que No me quejo Pero Dios Es que Nos traen anus Tienen los portales Más útiles O sea Y no sé si se entiende El sarcasmo Pero bueno Ok Perfecto Mira Por aquí Un libro Un libro de arquería Que no está Para nada mal Y por aquí Siguen picando Mientras tanto En la parte superior Superior Ay Dios mío Bien En la parte superior En lo que viene siendo Nuestro cuartel general Pues ya tenemos A nuestros enanos O al menos la mayoría Bastante bien equipados Y al menos Como digo Yo no me quejo Bien También tenemos ya Un poquito de harina Así que vamos a empezar A craftear algunos Que otros bollos No sé El cocinero ya se encargará Por aquí Las ovejas Están haciendo crecer Su lana de forma natural Ya ustedes saben No sé Lo dejamos tal que por ahí Matamos Un ave Por matarla Ojo De hecho Vamos a ver A nuestra enanos En combate Bien Vamos a ver como pelea Dios mira Se toma Se toma su tiempo Toma su distancia Ok Se acerca Se aleja Se acerca Se aleja Mira Bien Perfecto Y lo ataca finalmente Para hacer pollo frito Bien Perfecto Nada Nuestra enanos Tiene su técnica De combate Y su técnica Para hacer portales A lo mejor Nosotros lo vemos inútiles Él lo ve súper necesario Y ¿Quién somos nosotros Para No sé Atacar De esa forma A una persona Que estudió tanto Como para No sé Descubrir Cómo desgarrar El espacio-tiempo Y hacer portales Por cuenta propia Bien Perfecto Esto por aquí Se acabó Todo este material Si tienen algún problema Pues pueden bajar Por el portal de abajo Ok No hay problema Y que piquen Terminen de picar Este último hierro Por favor Igual picaron Bastante hierro De esta zona O sea Un poco No fue realmente Ahora que lo pienso Bien Tú saquen también Ese hierro Ok Perfecto De hecho Lo saca Barri Dios Presente Me encanta ver Cómo instamina Básicamente Me encanta muchísimo Verlo eso Bien Tú Nos hace falta Más armadurita Pero las abejas Están completamente Guachitas Están completamente Peladas Ok Nada O sea Bueno Ya Nos va a tocar Pelear entonces La oleada A continuación Con lo que tenemos Dentro de nuestra Equipación Bien Vamos a pedirles a todos Que vayan de regreso A nuestro humilde hogar Tú Te puedes apresurar Por favor Barri Sería O sea Sería No sé Sería algo Bastante bueno Si te apresuraras Bien Perfecto Rompemos el portal Y Ponemos de nuevo Para que Puedan Estar en casa Ok A lo mejor no Porque ya estoy viendo Que pues nuestra Enanus Va a terminar Haciendo otro portal Y va No sé Van a ir todos A pelear Y obviamente Tampoco queríamos Exactamente eso Ok Bien Tú mira Vamos a craftear Algunas jaleas Por aquí Mira podemos Craftear otro Más de esto Y Cuánto Cuánto crafteabas Exactamente De Dios De De harina Dios O sea Era bastante Bien Bueno Y también Vamos a pasar Ahora lo que nos queda Con Obviamente Los libritos Perfecto Y con eso ya estaremos Completamente listos En esa parte de ahí Mientras tanto En las vallas de hierro Igual será una buena idea Craftear algunas que otras Bien Para poder ralentizar Sería una muy buena idea Y así Aumentar pues Nuestro efectivo en defensa Y por aquí Pues ya Así ponemos algunos que otros libritos Para pasar de chill Ahí dice que queda un poquitito Pero no se preocupen Porque se van a dar cuenta De que apenas lleguemos a esa parte Vamos a alzar de una Todo lo que viene siendo Esa tecnología Bien Y eso está bien por aquí Ok Bien Ok Tenemos solamente Una mesa de escritor Así que supongo Que el escritor Va a estar bastante Ocupadísimo Mira por aquí Tenemos Una oveja salvaje Ok Sería una muy buena oportunidad Para poder atraparla Yo digo Yo digo No sé Yo digo Se podría decir Se podría decir Ok Bien A ver ¿Algún voluntario? Dios Pero ¿Por qué haces eso? Oye de verdad O sea Nos trae el anus No entiendo Por qué hace esa atrocidad Literalmente Bien Que pongan por ahí No sé Las trampas De forma bastante rápida Para que pueda caer Tardo o temprano La ovejita Y por el otro lado Nuestras defensas Ya están actuando Pero están solas Completamente Ok Estoy esperando Que pongan esa última trampa Y vamos allá Y vamos allá A mandar ayuda Bien Perfecto Saliendo ya Para afuera Se puede salir Para adentro Igual existe la posibilidad Pero No sería muy rentable Que digamos Ok Bien Dios No, 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 no No me va a hacer daño En la casa No ¿Llegó? No llegó Ok Perfecto Bien Bueno Saliendo de la casa Ya los hombres Los van a transformar Y efectivamente Eso fue lo que acaba de pasar Nuestras mascotas Están durmiendo Están descansando Para recuperar algo de vida Y no se para nada mal Se nos murió un enano Por casualidades de la vida Ok Bueno A ver ¿Quién se nos murió? ¿Hola? Quiero ver ¿Quién se nos murió? No sé Espero que El mago no fue No ¿Fue algún guerrero? No Tuvo que haber sido Algún arquero Ok ¿Tú? ¿Por qué? Ah, sí, sí En la chita de De Dios De metrilo está bien Así que no me preocupo Tanto demasiado Bien A ver Digamos que el mundo No está mal O sea Tipo No está difícil el mundo Pero yo soy el único Que manda a sus enanos A pelear Todavía con armaduras De madera reforzada Ok Lo reconozco Bien Pero bueno A ver Tenemos el apoyo De nuestros señores Hombre Lobo Así que no me quejo Y de hecho No sé Se murió uno De verdad O fue a lo mejor Algún héroe Porque a Barry Ah no Barry está peleando Ok Bueno Bueno A ver Poco se habla De que ganamos Lo que viene siendo El enfrentamiento De esta noche Dios Tuvimos solamente Una baja Y en comparación Con toda la cantidad De enemigos Que aparecieron Pues Tampoco fue tan mala Que digamos Que sí Efectivamente Falleció por aquí Una señorita Dios Que por favor Dime que era arquera Por favor Dímelo A ver No debería de estar Celebrando por esto Pero por favor Dime que era una arquera Porque así tenemos Más personas Que atacan Cuerpo a cuerpo Bien Es que como digo A ver Tenemos Solamente arqueros O sea Literalmente Normal que muera Si tipo Es una arquera Y se va a enfrentar Ahí se mete Entre la mitad De todos Con el arco A disparar Para intentar No fallar flechas Y si efectivamente Era una arquera Ok Normal que muera O sea Normal que muera Si mira Tipo De toda la oleada Están todos los enemigos aquí Ella se gana En la parte de atrás De todos los enemigos Están todos adelante peleando Pero es la única Que se gana atrás Con un arco A dispararle Normal que muera Ok O sea Literalmente Tipo Como no se va a esperar Que no muera Literal O sea No entiendo Ya Pero bueno Son cosas que pasan Cosas que pasan En la vida Uno de repente En una oleada Se enfrenta a un montón de enemigos Si uno se gana De repente En la parte de atrás Para no se Hacer algo de daño extra No se Cosas que pasan Ok Digamos que En otras palabras Intento flanquear Y no le resultó Exactamente Como lo planeado Ok Bien También quiero eliminar A estos loquitos Hmm Voy a preguntar ¿Por qué Blue? Porque me gustaría Planar toda esta zona Y habilitarla Para que crezcan Pues arbolitos Bien Perfecto Bien Tenemos a Matilda Es leñadora Ok Perfecto Dios Bien Es leñadora Por lo tanto Va a ser guerrera De De espada Ya he dicho Si Va a ser guerrera de espada Bien Le quitamos el casquito Ok Tenemos que craftearle Una espada de Plata Hmm Si Una espadita de plata Tal que por aquí Ok Crafteamos dos lingotes De inmediato Bien Y le damos su espadita Ahora ya Bien Perfecto Ponemos el por dos Para que agarren la trampa Para atrapar a esta ovejita Finalmente Bien Aunque no creo Que se atrapen Nuestra mascota Cierto No creo O sea Sería una estupidez Completamente No sé Yo digo Bien Bien Necesitamos que llegue Hasta esta parte de aquí Puedes llegar hasta esta parte de aquí Ovejita linda Creo Algo me dice Que no va a llegar Hasta esa parte de ahí Para atraparse automáticamente Bien Sacamos todas las defensas Me dice Blue ¿Por qué? Porque vamos a poner ahora las defensas Que son las vallas De metal Bien Perfecto Tú No se va a dejar atrapar la bicho oveja De verdad Estoy obligado a poner una trampa más cerca Por último Dios Ahora Otra sería Que se ponga a jugar entre estos dos bloques Porque voy a poner la trampa aquí Bien Así que mi idea es atraparla ¿Ok? Mira No me dejan encima Bien Una de esas dos trampas Si o si cae Una de esas dos trampas Si o si Bien Mientras tanto Avanzamos en tecnología Ojo Bien Medicina anti-licantropa Ojo Antes licantropía Bien Perfecto Alquimia básica Perfecto Bien Llegamos ya a la parte de la magia Y por lo tanto Descubrimos también la medicina anti-licantropía Ok Por lo tanto A partir de ahora Vamos a poder intentar Recuperar a nuestros enanos A su forma original Obviamente No lo vamos a hacer Con lo que viene siendo los arque Bueno Los Los hombres lobos que sean arqueros A eso sí Pero Los hombres lobos que sean guerreros Pues obviamente Vamos a aprovechar su habilidad De guerrero Ok Y además de eso De hombre lobos Para que siga combatiendo Una vez dicho todo eso Oye La oveja Sigue sin caer Dios Ok Es que de verdad Así no se puede Literal Así no se puede Ok Mira Por aquí De aplicamos un montonazo De cosas Además de la poción Licantropica Ok Bueno Anti-licantropía Bien Y bueno Como dije ya anteriormente Efectivamente Vamos a solamente Aplicarla junto Con los arqueros Tú también De paso Hay que craftear La espada De plata Que le debemos A nuestra nueva enana Que de hecho Todavía no la craftemos Tal que por aquí Ok Perfecto Y bien Mira pinche oveja Tardo o temprano Vas a caer No te vas a quedar ahí 150% De 150% Del tiempo Te lo aseguro Volveré Ok Perfecto Venimos por aquí Y vamos a rellenar Toda esta parte Con Pues Defensas Ok Pero completamente Llena Pero llena 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 De vallas De acero Ya que por esta parte Es por donde Generalmente Pues Spawnean Más enemigos En contra nuestra Bien Perfecto Cayó la oveja La oveja todavía no cae A lo mejor Mira ahora A lo mejor Tendría que poner La trampa A la izquierda No se va Que tenga algo De movimiento Y caiga No se Ahí si que me lo estoy inventando Completamente Lo juro Ahí si Ahí si que es verdad Que me lo estoy inventando Completamente Pero bueno Bien Tu pueden quitar la trampa La pinche trampa Por favor Dios Como se van a demorar 10.000 años En hacer esa cosa Dios Impresionante Bien tu Espadita nueva Perfecto Por aquí No crece lana todavía No crece lana todavía Ok Que se le va a hacer Aquí van a quitar Entonces la trampa Perfecto Y te apuesto que ahora La oveja se va a empezar A mover como si fuera su casa O si Dios Se quedó bugueada No se Se quedó ahí Comiendo pasto O sea Impresionante Bien Y tu También quiero Eliminar estos loquitos Pero Probablemente vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Bueno Si Blue Vas a terminar el capítulo ya Si efectivamente Porque más o menos Ya estamos En lo que viene siendo El tiempo del capítulo Ok Muchas gracias de verdad Para todas aquellas personas Que llegaron hasta este punto No olviden dejar su like No olviden suscribirse Que me ayudará muchísimo Para hablar aquí Bienvenido en YouTube Además de eso Si no se quieren perder De ningún video En el canal Pueden suscribirse Y activar la camarita Para que si YouTube Siempre les notifique Para que suba un nuevo video Una vez dicho todo eso Nos vemos En el siguiente video Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!